Fue cosa de los dos, el terminar así, lo perdí todo por tus ojos Me repito que estoy bien aunque no es verdad, esta forma de ser, este estado mental Ahora que me fui, que lo hiciste mal, ahora que no estoy tú me piensas de más Con todo por hacer y tiraste a matar y aquí siempre intuí lo que iba a pasar Ahora que me fui, ahora que ya está, no hay nada que lo pueda cambiar Ahora lo olvidaré, ahora te olvidaré Me necesito a mí, mi yo ya no recuerdo tu risa, tu cuerpo Ahora lo olvidaré, ahora te olvidaré Me necesito a mí, mi yo ya no comparto tu forma de verlo Fue tarde, amor Lo siento, pero no Fue tarde, amor Baby déjalo, ocúpame los dos, todo se acabó Digo que te quiero con facilidad, con la misma en que luego me olvido Igual lo dito por ti, yo lo dito pa' nada Cuando te di la espalda sacaste el puñal Dicen por la calle que cambiaste o no Que quieres volver a mi zona Yo no veo en ti ya nada de verdad Ya no me cojo, no coloquen, me vas Ahora lo olvidaré Ahora te olvidaré Me necesito a mí, mi yo ya no recuerdo tu risa, tu cuerpo Ahora lo olvidaré Ahora te olvidaré Me necesito a mí, mi yo ya no comparto tu forma de verlo Fue tarde, amor Lo siento, pero no Fue tarde, amor Baby déjalo, ocúpame los dos, todo se acabó Fue tarde, amor Ya fue tarde, que fue tarde, eh Ya fue tarde, que fue tarde, eh Ya fue tarde, eh Ya fue tarde, eh Eh Fue cosa de los dos El terminar así Era debug ya Ha 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 Amén.